Me acompaña Vicente Ruiz García, doctor en Historia y secretario y tutor del Departamento de Geografía e Historia del Centro Asociado de la UNED en Jaén. El motivo de que me acompaña es porque le vamos a presentar una jornada sobre la historia y el patrimonio de la minería. Y bajo el título pasado, presente y futuro de la minería en Linares tendrán lugar el día 12 y 13 de abril en el Auditorio del Pósito de Linares. Estas jornadas están organizadas y financiadas entre el Ayuntamiento de Linares y la UNED de Jaén. Si hablamos de minería en Linares, tenemos un pasado muy singular en el que nuestra historia industrial y minerometalúrgica fue muy potente y esplendorosa. Por ejemplo, a finales de los años 60, el siglo XIX y principios del siglo XX. Hace prácticamente 30 años se cerró la última mina de la comarca de Linares, pero, sin embargo, los últimos trabajos revelan un futuro muy prometedor para la comarca minera de Linares, de nuestra ciudad. Así es que, bueno, dos motivos muy importantes para que estas jornadas tengan lugar y que sean todo un éxito. Por un lado, el pasado y, por otro lado, esa oportunidad de futuro que se abre. Estas jornadas serán un foro en el que se analizarán y se intercambiarán estudios, modelos de investigación. Y también, pues, se estudiará la singularidad de nuestro patrimonio, así como se establecerán las líneas de este futuro que se abre para la minería en Linares. Así es que ya, nada, ya paso la palabra a Vicente Ruiz, que nos va a detallar en qué van a consistir estas jornadas. Y como bien ha dicho ella, bueno, pues, Linares ha constituido históricamente un enclave realmente importante dentro de lo que es la minería. La minería, principalmente del plomo, hay constancia desde la época del Calcolítico y de la de Lebronce de asentamientos mineros, aunque sería posteriormente, durante la época romana, cuando Linares comenzaría, digamos, su época de esplendor en la antigüedad. Hay datos que nos revelan la importancia de la minería en Linares, como por ejemplo, que durante la Edad Moderna, pues, las balas, los proyectiles de los tercios españoles de la monarquía hispánica se nutrían con el plomo de Linares. Aunque es verdad que ya sería a partir de la segunda mitad del siglo XIX, cuando la comarca de Linares se constituiría en un emporio minero paralelo a esa revolución industrial que hubo en nuestro país. Sería, como bien ha apuntado anteriormente la concejala, a partir de la década de 1930, cuando comenzaría la decadencia de la minería en Linares y cuando la década de 1990 se cerraría la última mina. Sin embargo, tres décadas después, más de tres décadas después, pues, nos encontramos con una oportunidad única. Una oportunidad única en donde el plomo de Linares, en donde los filones de plomo que aún quedan bajo el subsuelo de esta comarca pueden dar una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad en forma de riqueza económica y en donde la ciencia, pues, parece ser que va a dar esa oportunidad para que el plomo pueda servir para baterías de vehículos o incluso para almacenaje de fuentes de energía limpias. Y esa oportunidad que nos brinda el futuro, pues, la queremos plasmar en esta jornada. Pasado, presente y futuro. El Centro Sociedad de la UNAE de la provincia de Jaén y el Ayuntamiento de Linares, en estrecha colaboración, pues, van a... estamos organizando, hemos organizado y queremos celebrar una jornada a partir del día 12 de abril que se llamen Historia y Patrimonio Minero, pasado, presente y futuro de la minería en Linares. Unas jornadas que van a durar dos días y en las que va a haber, digamos, un programa muy intenso en donde van a venir los mejores especialistas del país a abordar el pasado, el presente y el futuro de la minería en Linares. Bien, para desgranar un poco el programa, bueno, pues, les puedo señalar que el viernes 12 de abril comenzaremos con una conferencia del doctor en Arqueología Espacial Antonio Ortiz Villarejo de la Universidad de Jaén sobre la cartografía para la investigación de la minería romana. Posteriormente, asiento y provisión de género de los ejércitos de la monarquía en el siglo XVII, el papel del plomo de Linares, que estará a cargo de Antonio José Rodríguez Hernández, que es director del Departamento de la Sede Central de la UNED en Madrid. Posteriormente, el catedrático José Miguel Delgado Barrado, junto con Juan Manuel Castillo Martínez de la Universidad de Jaén, nos hablarán de la minería de las nuevas poblaciones de Sierra Morena. Y después del almuerzo, José Dueñas Molina, ingeniero técnico de minas del colectivo Arrayanes, nos hablará del auge y declive de la minería en Linares durante los siglos XIX y XX. Ese día terminaremos, además, con una interesante mesa redonda bajo el título El plomo devuelve a Linares su identidad minera, que estará a cargo de Fernando Palero Fernández, de la empresa Querogen Energy e Inersa, Rafael Parra Salmerón, que es decano presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y Grados de Minas y Energías Linares, y también de Raúl Caro, responsable de la página web www.prensadelinares.es. Ese día, digamos que terminará la parte más académica, la parte más científica, aunque también divulgativa, no olvidemos que ese marchamos que le otorga la UNED de academicismo, de ciencia, de cultura, también nos gusta, desde este centro asociado, que haya, digamos, una parte divulgativa, que sea para todo el mundo. Y por eso también, pues, estas jornadas se implementan con una segunda fase, que es un taller de observación del patrimonio histórico minero, el Linares. Un patrimonio histórico que yo creo que es muy interesante, que es muy atractivo y que creo que merece la pena recorrer ese pasado no tan lejano de la minería Linares. Una parte estará dedicada al recorrido por el filón de San Miguel, los pozos de San Guillermo, la Unión y San Vicente, y la segunda parte será un recorrido por otros filones como la Esmeralda y el Cobre, los pozos de la Esmeralda, el Cobre, el Pozo 3, etc. Esto estará a cargo de Francisco Molina y de Antonio Ángel Pérez Sánchez, ingeniero industrial y arquitecto técnico, respectivamente, que pertenecen al colectivo Proyecto Arrayanes. Como han visto ustedes, pues yo creo que son unas jornadas muy intensas, muy concentradas, en la que, bueno, pues, los graduados en Historia, en Ingeniería, en temas relacionados con la minería también, con la mecánica, en definitiva, con las ciencias, pero también con lo que es las humanidades, pues creo que estarán más que satisfechos, al igual que el público en general al que van dedicados estas jornadas. Hay que decir también que estas jornadas tienen un carácter académico, en donde se va a reconocer medio crédito por parte de la UNED Central de Madrid, y que también tenemos que decir que estas jornadas, bueno, pues, van a tener un carácter, insisto, científico, divulgativo y en donde, bueno, vamos a comenzar, va a ser, digamos, una primera puesta en escena de esa estrecha colaboración que vamos a tener la UNED de la provincia de Jaén con el Ayuntamiento de Linares, en donde la ciencia, en donde la cultura y en donde ese pasado, ese presente y ese futuro tan esperanzador para Linares, pues creo que ambos, Ayuntamiento y UNED, vamos a caminar de la mano para que este proyecto salga adelante, y por tanto quisiera animar a todos aquellos interesados a que se matriculen en esta jornada. Unas jornadas que además van a tener, pues, un límite de plaza, lógicamente, pero van a tener también una cuota testimonial, prácticamente, son 10 euros para, digamos, matrícula ordinaria y 5 euros para alumnos y personal de la UNED. Nada más, simplemente agradecer al Ayuntamiento su estrecha colaboración, su participación, el empuje en todas estas actividades culturales, y decirles que se pueden matricular en nuestra página web UNED Jaén y en las sedes de Linares, de Úbeda, de Jaén y en cualquier otra de las extensiones que tenemos en la provincia de Jaén.